Un éxito que va directo para ti, solo para ti Y a bailar, se ha dicho Para mi que va, mi chile es riva Todo uno chile y baila, no se desaloche Uno, 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 arriba, y lo bueno, arriba Con la chile y baila, y lo bueno, arriba Rincón, rincón, sabroso Esa pared, se ha dicho ¿Qué pasa a la gente que mucho cremete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Cómo hoy se encuentre? Carajo ¿Cómo? ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? Una más Carajo ¿Por qué te metes en mi vida si no te debo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa ¿Qué es lo que pasa? Que eres tramposa y eres chismosa Cambia tu vida Porque yo no sé lo que pasa Ay ¿Por qué serán así? ¿Yo quedé atrás de mí? Si cuando estuve contigo Me botaste Me rechazaste Ahora que me comparias Me gustas, me llamas Y no podemos a bailar Y no podemos a gozar Ya se va a darse, dicho Cuélo, puélo, puélo, puélo arriba Y le echere aterriba Cuélo, puélo, puélo arriba Y le echere aterriba Para que la voce ¡Para que se quede lo que salga! ¡Para que se quede lo que salga! ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¿Qué pasa a la gente que mucho se mete en nuestra vida? ¿Qué pasa a la gente que mucho critica a las espaldas? ¡Viva boca, te pudo la boca! ¡Carajo! ¿Qué pasó? Por hoy que te metes en mi vida si no te dejo ¡Carajo! Por hoy que te metes en mi vida si no te dejo ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chisposa ¡Viva boca, te pudo la boca! ¿Por qué yo no sé lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Que eres ociosa y eres chisposa Cambio tu vida porque yo no sé lo que pasa Los pelos te jalarás Pero por chimposa vieja vas a acabar Los pelos te jalarás Pero por chimposa vieja vas a acabar Y la palabra se arriba, la palabra se arriba La palabra se arriba, la palabra se arriba ¡Salud, salud! ¡Ay! Chupo a chimposa vieja Chupo Pacito, chupo Pacito, chupo Pacito, chupo Pacito... ¡Qué rico! ¡Como baila y de medida! ¡Como goza! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espérate, bonito! ¡Báilelo, váilelo! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Oye, lo rico, por favor!